Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Tres tragedias que marcaron a atletas de Hexatlón México y pocos conocen. Tras dejar Hexatlón México, atletas de la contienda padecieron situaciones lamentables que sentenciaron su tragedia. A cuadros siempre muestran su mejor versión. Sin embargo, ya fuera del reality hay atletas que lamentablemente han sido víctimas de tragedias que no todos los fans de Hexatlón México conocen. Algunas de ellas, incluso, marcaron su trayectoria. La competencia deportiva les dio el foco para que miles de seguidores fueran testigos de sus triunfos no solo como elementos de la batalla, sino también de sus logros cuando salieron de ella y siguieron su camino profesional. Si bien muchos atletas consiguieron sobresalir y triunfar en diferentes áreas, también hay otros que, a pesar de sus victorias en Hexatlón México, al dejar el show, los alcanzó la tragedia con escenarios de pérdidas que en algunos casos añaden separaciones. Adrián Medrano. En abril de 2022 fue cuando el ex miembro rojo comunicó a través de un mensaje en redes LA. Noticia de que sus padres fallecieron en un fuerte accidente automovilístico. Adrián Medrano rompió en llanto al subrayar que el recuerdo por la pérdida de su familia es una situación muy difícil de superar. Con el corazón roto les doy la noticia más triste de mi vida. Hace solo unos días mis papás perdieron la vida en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor imprudente. A veces aún no me la creo, explicó. Sisi Busu. La atleta de la fila azul en Hexatlón México anunció la tragedia del fallecimiento de su bebé con un desgarrador vídeo en el que dijo haber sufrido un parto prematuro. Con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebé a Dios, detalló Busu al agregar que su bebé tenía 23 semanas de gestación. Dan Noyola. Tras haberse alejado varios meses de redes sociales, el ciclista profesional reapareció en enero para informar que su ex esposa Hurin Águila lo dejó. Dan Noyola, quien semanas después regresó a Hexatlón México para unirse a la pelea de los Al-Star, reveló que fue su expareja quien decidió poner fin a la relación. Hurin decidió que ya no era feliz conmigo y que nuestras vidas tomaban rumbos completamente diferentes, por lo que cada quien tenía que seguir por su parte, confesó el atleta. Tragedias Atletas Hexatlón México Créditos. Instagram Dan Noyola. Las tragedias de los atletas de Hexatlón México se presentaron al concluir su participación en la aventura deportiva, la competencia de la que puedes conocer más datos en nuestra página de Facebook. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da. Like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor.